Este ejercicio para nosotros fue un éxito total, tomando en consideración que hace parte de un proceso arduo de inversión a nivel institucional y de nuestro hospital. Solo en nuestro hospital, en los últimos tres años, cuatro años, hemos hecho una inversión de 300 millones de colones en seguridad humana. Luego, capacitaciones nacionales e internacionales de nuestra brigada. La revisión de todo el protocolo, que ya estaba actualizado, pero tomando en consideración que es un hospital que está en un proceso constructivo, hemos ajustado todos los planes. Entonces, para nosotros es un orgullo el día de hoy indicar a todos que hemos dado el máximo. Estamos trabajando por la seguridad, no solo de los pacientes como la nuestra, para poder seguir garantizando la prestación de servicio al país. La idea es que la caja sea cada vez más resiliente. Ante eventos de gran magnitud. ¿Qué significa esto? Que la caja afronte, resista, atienda y se recupere de un evento que la afecte. Que la pueda afectar externamente en el sentido que le produce una gran cantidad de víctimas, como sería un sismo. O que internamente además afecte el hospital. Para eso la caja tiene la política hospital seguro, que es la que está orientada a prevenir y mitigar los efectos de un evento. Y la política de atención de Mercedes Sánchez, que es la que va en favor de preparar a los hospitales, clínicas, unidades en general, no solo médicas, para responder a un evento como este. Entonces, la idea es que nosotros seamos cada vez más resilientes y que podamos prestar un servicio de salud inmediato ante cualquier evento que ocurra y que la población necesite. Gracias. 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 Gracias.